Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy contentos, Presidente. La verdad, con este hermanamiento entre Guadalajara y Zapopan, la verdad, me siento muy feliz. Creo que se han logrado cosas, pero con este firma de convenio, pues aún más. La ciudadanía atraviesa las fronteras municipales muchas veces al día. No les importa si están en Guadalajara o en Zapopan. Lo que quieren es vivir seguros, tener bonitos espacios públicos, tener áreas de convivencia, sentirse en una ciudad que les dé orgullo e identidad. Y este hermanamiento que hemos firmado el día de hoy tiene precisamente esa lógica. Y hay algo bien interesante. Entre los dos municipios, aquí se tiene al 40% de la población de todo Jalisco en dos municipios que van a recibir servicios públicos, una misma estrategia de seguridad, de protección civil, de servicios médicos, todo unificado, trabajando en la mano y en equipo, Presidente. Y aparte algo importante, Presidente, trabajamos ya, vamos 30 años trabajando, ¿no? Y juntos, y después ya como entrando a, cuando entraste el Presidente, pues tenemos el mismo chip. Sabemos que lo más importante es las niñas y los niños, que hay que estar en las buenas y en las malas, y que siempre hemos salido adelante y vamos a dejar un Zapopan y un Guadalajara mucho mejor de lo que lo encontramos. Sin duda alguna. Vamos a seguir trabajando en equipo, siempre unidos y siempre en la misma lógica de tener una ciudad mucho más segura, más sustentable, una ciudad hermosa. Guadalajara y Zapopan trabajando siempre en equipo.